No permitas que se te deformen los nudillos de los dedos de la mano. Aprovecha jugos naturales para la artritis. La artritis es inflamación por acumulación de líquidos sobre las articulaciones de los huesos que causan inflamación y dolor. La artritis avanzada hace que se deformen las articulaciones. Un jugo de piña con media cucharadita de polvo de cúrcuma bien disuelto se potencia el efecto antiinflamatorio. Toma un jugo de piña con media cucharadita de polvo de cúrcuma durante una semana, dos veces al día, a media mañana y a media tarde. La papaya contiene minerales que ayudan a mantener el organismo sin exceso de acidez. Alivia el dolor y reduce la inflamación. Toma en ayunas un jugo de papaya agregándole también media cucharadita de polvo de cúrcuma durante una semana. Ah, la cebolla es antiinflamatoria. Alivia el dolor que causa la artritis en las manos. Contiene compuestos que controla la inflamación por artritis. Te caerá muy bien tomar una sopa de cebollas. Coce tres cebollas troceadas con sal marina. Licúalas con el agua del cocimiento y tómalas en el desayuno o en el almuerzo. Agregale hojitas de perejil o cualquier otro condimento para darle buen sabor. Elige el jugo de tu preferencia para curarte de la inflamación por astritis. Comparte este video, suscríbete a mi canal y haz clic en me gusta.